En Madurez, el velerista yucateco David Mier y Terán llegará a sus quintos Juegos Panamericanos en Toronto 2015. Estos dos metales de bronce que consiguió en las pasadas justas continentales, buscará cambiarlas por oro y plata. Las ganas de tratar siguen ahí, entonces yo creo que me encuentro ya con mucho más experiencia que en los eventos anteriores, con las mismas ganas de seguir luchando y pelear por las medallas. El especialista en windsurf, campeón centroamericano de Veracruz 2014, sabe que las condiciones que se presentarán en Canadá serán favorables ya que son de viento bajo, por lo que a finales de este mes también viajará a Brasil para probar la cancha de río, buscando que el camino exitoso se extienda luego de la justa Panamericana. Creo que el 22 al 27 de febrero, o sea, sí, definitivamente espero estar participando en ese evento. Después de ahí, nos iríamos a Europa el 22 de abril, enero, febrero, de marzo, perdón, el 22 de marzo nos iríamos a participar a la Copa del Mundo de Palma de Mallorca para quedarnos en Europa tres semanas más para lo que es la regata ayer, que es una Copa del Mundo. Tengo contemplado un poco de acampamento en Canadá, tres semanas, cuatro semanas antes, o sea, un mes antes. Miery Terán consiguió su pase en la pasada Copa del Mundo de Miami, Florida, imponiéndose a sus rivales mexicanos, Ignacio Berenguer, también Diego Becerra y Juan Bosco Varela. Miery Terán consiguió su pase en la pasada Copa del Mundo de Miami, Florida, imponiéndose a sus rivales mexicanos, praise en la pasada Copa del Mundo de Miami, Florida. Miery Terán consiguió su pase en el mundo de la pasada Copa del Mundo de Miami. ¡Gracias!